... Estamos trabajando en este incendio de magnitud que comenzó en el día de ayer el cual en una de las noches se agravó debido al cambio de viento ya que cuando esto se inicia había viento norte, un fuerte viento norte cuando el fuego toma contacto con los fardos de fibra de algodón como si también los distintos módulos y semillas que se habían depositado al aire libre en esta demota teniendo en cuenta la alta comutibilidad del algodón más el fuerte viento norte que reinó en el día de ayer eso favoreció a que este incendio se descontrolara en máxima teniendo en cuenta que en una de las noches comenzó a soplar, a cambiar el viento soplando el viento sur y a consecuencia de este siniestro, bueno, se afectaron más de 1200 fardos de fibra de primera calidad como así también unos 300 fardos, módulos perdón que se habían depositado en el taller gracias a Dios no hubo que lamentar daño en cuanto al personal, tanto personal de bomberos como al personal de la fábrica que trabajaron y hasta el momento están trabajando la finalidad nuestra es evitar que el fuego tome contacto con la fábrica es por eso que todavía estamos trabajando en el lugar bueno, y se está trabajando con maquinaria pesada para ir removiendo todas las fibras que tomó contacto con el fuego ¡Suscríbete al canal! Gracias.